Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Volvemos a la carga con una nueva selección de ofertas, esta vez con juegos cuyos precios se encuentran por debajo de los 10 dólares o euros. Algunos clásicos de Bethesda y Capcom se unen aventuras gráficas, juegos de plataformas, singulares títulos de puzles e incluso un épico action RPG protagonizado por gatitos. Una oportunidad única para conseguir grandes títulos a precio de risa, pues la media conjunta de esta selección en Metacritic es de 80 puntos. Antes de empezar les recuerdo que Nintendo Switch no tiene limitación regional, lo que significa que pueden comprar sus juegos en cualquier eShop del mundo. El proceso para hacerlo es sencillo y pueden consultarlo en el tutorial que he grabado y cuyo enlace les dejaré en la descripción. Recuerden que estas ofertas tienen fecha de caducidad, por lo que deberían suscribirse y darle a la campanita para recibir un aviso cada vez que publique un vídeo de este tipo. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. El estudio Bunny Button ha sido el encargado de adaptar Doom 3 a Nintendo Switch, con lo que su calidad está más que garantizada. Esta conversión incluye Resurrection of Evil y The Lost Missions, los packs de expansión de este particular reinicio o reinterpretación de la saga de acción con demonios, que nos llevará a vivir una aventura de terror y survival horror con unos gráficos en tres dimensiones que fueron rompedores en su lanzamiento y que lucen geniales en modo portátil. Es posible que a algunos no les guste su estilo más pausado respecto a los orígenes de la saga, pero nadie duda de que se trata de un juego extraordinario. Continuamos esta selección de ofertas del día de hoy con un clásico de Capcom adaptado a Nintendo Switch. Okami HD se convierte en la mejor remasterización del título creado por Hideki Kamiya, un apabullante y hermoso cuento tradicional japonés convertido en videojuegos. Su magnífico apartado visual y su soberbia banda sonora cierran todo un homenaje a una ancestral cultura. Además, la inclusión del sistema de control por movimiento es muy satisfactoria una vez te haces a él. Todo un acierto adecuar el control a los Joy-Com y que hacen de esta revisión para Nintendo Switch única y diferente al resto. Eso sí, como siempre les digo solo está disponible en inglés. The Guardians of the Wind es un juego de aventuras protagonizado por Arina y Friend, una pareja de amigos que caen a un mundo surrealista formado por islas con jardines con la posibilidad de manipular el tiempo a medida que vamos resolviendo puzles al tiempo que rememoramos recuerdos sobre la amistad de estos personajes. La historia de nostalgia que nos cuenta con apenas unas escenas, la inteligencia de los puzles o el buen gusto audiovisual difícilmente decepcionarán a cualquiera que lo pruebe y lo recomiendo sin miedo a equivocarme. Su único defecto es contar con un desarrollo no demasiado difícil lo que da lugar a que resulte un poco corto. Por cierto, está disponible en el mundo de la historia 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 de la historia. La Nintendo Switch nació para albergar juegos como Agelos, uno de los mejores lanzamientos retro de los últimos años. Recuperando toda la esencia de los clásicos Wonder Boy, estamos ante un magnífico metroidvania que combina de forma magistral la exploración con elementos de plataformas más clásicos y algunos enemigos finales memorables. Todo ello con gráficos de 16 bits y a ritmo de chiptune, completando un juego retador cuyo nivel de dificultad es el adecuado sin llegar a ser frustrante. Y si hace unas semanas les recomendaba la primera entrega de Resident Evil Revelations, esta semana he de hacer lo propio con su segunda parte, una cita ineludible para los amantes de la saga a tan solo 7,99 euros. Al igual que su predecesor, la versión para Switch cuenta con añadidos interesantes como control por movimiento, vibración HD, juego cooperativo local para el modo asalto y todas las expansiones que fueron publicadas en su momento. Además, el acabado gráfico es notable a 60 frames por segundo y todo ello traducido y doblado al español. Trenchu es una aventura de plataformas y puzles ambientada en un mundo medieval y de fantasía que nos permite afrontar sus desafíos junto a dos amigos más en modo cooperativo local o en línea. Con una historia más que interesante estamos ante un juego ideal tanto para los que hayan disfrutado con otras entregas de la saga como para los neófitos en la franquicia, que van a encontrarse una maravillosa aventura con unos puzles de diseño magnífico. Todo ello envuelto en un apartado artístico y sonoro de puro ensueño. Una estupenda mezcla de puzles, acción y salto con la dificultad justa y que nadie debería perderse por este precio. ¡Ada! Resulta complicado pensar que un juego bajo la denominación de Cat Quest pueda ser bueno, pero tal es el caso de esta producción del estudio de Gentle Bros, un juego de rol sencillo y muy fácil de comprender, que proporciona muchas horas de diversión sin pretensiones. Se trata de una versión más desenfadada de los action RPG que se suelen ver en la actualidad y que cuenta con su propio estilo, muy alejado de la tendencia de los últimos años. Con estos mimbres su éxito ha sido notable hasta el punto de tener una secuela que también pueden encontrar en estas rebajas a precio reducido. Maldita Castilla EX es un auténtico menú. Homenaje al clásico Ghosts'n Goblins, en el que controlaremos a Don Ramiro, un caballero que contará con multitud de armas en su misión de acabar con el mal que azota Castilla. El juego cuenta con un total de 8 niveles, divertidos y desafiantes, con sabor a retro, que harán las delicias de los jugadores que busquen un buen desafío. Sin duda, un gran homenaje al clásico de Capcom que en esta versión EX incluyó una serie de novedades en forma de fases adicionales, nuevos enemigos o nuevas melodías para su banda sonora. Doom 64, el clásico de los 90 llegó a Switch en el que se ha convertido en un gran homenaje con algunos cambios en los mapas, pero con los mismos enemigos y acción del original. Como algunos sabrán, este juego exclusivo de Nintendo 64 no fue un remake del primer Doom, sino la verdadera secuela de Doom 2. De ahí que sea tan importante su lanzamiento en otros sistemas casi 23 años después. Desarrollado en 1997 para la consola de 64 bits de la Gran N, no gozó del mismo impacto que sus predecesores, pero al menos conservó ese estilo tan característico que ha marcado a generaciones enteras dentro de los juegos de disparo en primera persona a lo largo de 30 niveles repletos de acción, muchísimos enemigos y armas demoledoras. Los Horizon es una aventura gráfica que se estrenase en PC hace casi 10 años, llamando inmediatamente la atención de los aficionados. Como todo buen representante del género, la fuerza de este título reside en su guión y su narración, a cargo de la novelista norteamericana Claudia Kerr. Pero no os penséis que cuando comencéis a jugar o vais a encontrar un juego serio, maduro y soso. Nada más lejos de la realidad. Durante la aventura nos encontraremos con infinidad de toques de humor e incluso guiños a grandes clásicos del género, como Monkey Island o Indiana Jones. Un título que merece la pena disfrutar con calma y saboreando cada minuto. Si eres de los que lo pasan en grande con una buena historia. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la eShop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar, les recuerdo que si quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejarse un like o un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Gracias.